Hola gente, yo soy Sergio y estás viendo Red Titine. Hoy te voy a explicar cómo fabricar o cómo crear pienso para cucarachas, grillos, sofobas, tenebrios, cualquier cosa, cualquier bicho. Por ahí si buscas en internet pienso para cucarachas, pienso para no sé qué, te van a salir un montón de empresas que venden pienso. Vete a saber qué tiene y vete a saber si tú eres alérgico a algo de eso. Sale más o menos caro y encima te lo mandan, o sea, lo tienes que mandar a pedir, a tomar por el culo y a saber cuándo te llega y es un tostón que te caga. Y sobre todo aquí en Canarias que no hay tiendas de reptiles, no hay tiendas exóticas como en península que sí hay, donde sí venden pienso para cucarachas y tal. Pero aquí en Canarias te buscan la vida, aquí no hay nada de eso. He estado investigando, investigando, investigando porque yo quiero que mi producción de cucarachas pues aumente y sea mejor y que me crezcan rápido y que nazcan rápido y así, ¿no? Y todo eso depende mucho de la alimentación que le pongas a tus cucarachas y grillos también. Pero sobre todo las cucarachas que tardan un montón en reproducirse y en crecer. Los grillos pues tardan un poquito menos. Entonces he estado investigando, investigando, sí, hay piensos ahí que puedes comprar, que vete a saber qué tiene porque también investigas a ver de qué coño está hecho. Y después te dicen, hay una fórmula secreta que no sé qué, que eso es mentira todo, eso es para vender nada más. Entonces yo estoy investigando un montón y después de un tiempo, un largo tiempo investigando, son ingredientes comunes que puedes encontrar en todos lados. Lo primero, hay que entender que las cucarachas comen de todo, de todo. Menos cítricos, bueno también se los comen pero no es muy bueno. Partiendo de esa base le puedes echar lo que sea pero es mejor echarle un alimento que sea en polvo. Porque lo que tardan en masticar cualquier alimento, si le pones la avena tal cual como es, van mordiendo de ahí pero no comen bastante cantidad. Y sobre todo las crías, las crías no tienen tanta fuerza en la mandíbula para morder la avena y morder toda la fruta y la verdura que le pones. Entonces siempre es mejor ponerle algo en polvo, como la harina, porque eso no les hace falta morder, simplemente comen de ahí. Entonces el crecimiento de las cucarachas va a ser más rápido. Si una cucaracha nace y necesita comer para crecer, si no puede comer, no crece y comerá de algunos restos que hay por ahí. Pero si le pones comida en polvo, podrá comer y podrá crecer más rápido. Además si le pones un alimento que sea muy variado, en toda su composición que sea muy variada, pues vamos a conseguir que su crecimiento sea fuerte y rápido y que su reproducción también lo sea. Simplemente cogí todos los ingredientes que tiene, lo puse en una trituradora, lo molí varias veces y ya está. También hay que complementarlo con fruta y verdura, ¿vale? La fruta y verdura como son alimentos húmedos no podemos meterlas en la trituradora y triturarlo porque lo que va a hacer es humedecer todo ese potingue y va a ser una pasta. No va a ser polvo, va a ser una pasta y van a ser un montón de ácaros con la humedad y un jaleo. En el terrario hay que ponerle un cuenco con el pienso y pues por todo el terrario, repartido por ahí, pues la fruta y la verdura que le va a proporcionar pues todo lo que no le proporciona el pienso. Lo primero, la humedad que necesita. Que aparte de que le ponemos el cuenco con el agua donde ellas pueden beber, también la humedad, los hidratos los adquieren de la fruta y la verdura. De la fruta y la verdura consiguen las vitaminas que el pienso no tiene. Bicho está todo y dentro vídeo. Bueno, los ingredientes son trigo, salvado de trigo, millo, garbanzos, arroz, mijo, cebada, avena, soja, semilla de alino, semilla de chía, pan rallado, harina, distracción de soja tostada, calcio de 3, que se puede comprar en cualquier tienda de animales, de exóticos, de reptiles. O en caso de que no tengan calcio de 3, pues se puede usar carbonato de calcio, que es un suplemento alimenticio que se utiliza para cuando la cantidad de calcio en el alimento no es suficiente. Yo siempre recomiendo que se use calcio de 3 en cualquier tienda de animales, cuando vas al apartado de reptiles, pues suele estar ahí el calcio de 3. Y nada más, lo siguiente sería cogerlo todo, triturarlo y hasta las medidas, pues a ojímetro. El calcio sí que le pongo yo una cuchara, nada más de calcio. El resto, pues lo que tú quieras. Yo le suelo echar más o menos la misma cantidad de todo. Yo como hago cantidades grandes, pues a lo mejor unos 100 gramos de cada ingrediente le pongo a lo mejor. Pero nada, hacerlo es muy fácil, se coge todo, se tritura. O para aportarle la proteína, lo que utilizo yo es grillos muertos, o sea, secos ya, o cucarachas muertas, que me las voy encontrando por el terrario muertas, las que son adultas, pues las cojo y las guardo y se las meto ahí dentro. Y luego le echamos pienso, pienso de gato o de perro. No es recomendable echarle mucha cantidad, porque un aporte excesivo de proteína es malo, tanto para los insectos como para los lagartos. El millo, la trituradora, no lo tritura bien a la primera, pues se le puede, o sea, coges todo, lo trituras, y cuando lo tengas todo triturado, lo vuelves a triturar, y así, varias veces, varias pasadas, hasta que quede polvo directamente. Con 3 o 4 grillos muertos y 3 o 4 bolitas de pienso, tienes bastante proteína. Ten en cuenta que cuanto más variado sea el alimento que le pongas, mejor alimentado va a estar nuestro alimento vivo, y a su vez, mejor alimentado va a estar nuestro reptil. Si no quieres que se te pegue el pienso, te recomiendo que le pongas pan rallado, que hace el mismo efecto que cuando le pones en el bote de la sal y el azúcar, pues unos cuantos granos de arroz, para que no se pegue con la humedad. Luego lo agitas para que esté todo mezcladito, y ya estaría listo para usar. Como ven, dejo el pienso en un cuenco, y luego repartido por el terrario la fruta y la verdura. El cuenco que tiene ahí es un plato, pero luego fuera de cámara se lo cambié mejor a un cuenco de cartón. Yo lo que uso es, pues recorto un cacho del cartón de huevo y lo uso como cuenco, porque si le pones un plato que es de superficie lisa, no van a poder acceder al interior y comerse el pienso. Pero si le pones un cuenco de, como el que están viendo ahora mismo, un cuenco de cartón de huevo, pueden trepar por la superficie rugosa del cartón de huevo y comerse el pienso. Y bueno, si te gustó el vídeo, déjate un like, sígueme si quieres más contenido así. Puedes seguirme en Instagram, arroba rectitime, puedes seguirme en Patreon y apoyar el trabajo que yo hago. Y bueno, tienes también contenido exclusivo que no subo en YouTube ni en Instagram, así que está súper bien, sobre todo de humor negro que a mí me encanta. Y bueno, pues ya está. Ya estaría todo y espero verte en un siguiente vídeo. Chao.